El evento Peak Performance de Apple ha terminado y la compañía no ha escatimado en novedades. Se ha tratado de un evento que, debido a la situación actual, ha sido retransmitido solo a través de Internet, con subtítulos en diferentes idiomas. A pesar de haber sido el primero del año, lo cierto es que no se ha quedado corto en cuanto a dispositivos presentados por parte de los chavales de la manzana. En él hemos ido viendo interesantes novedades como las nuevas combinaciones de colores para los iPhone 13, el iPad Air de quinta generación, un nuevo modelo de Mac Mini super vitaminado o el esperado iPhone SE de tercera generación. Así que, no esperamos más y vamos al lío. Buenos días, señores y señores. Bienvenidos un día más al canal de Infocomputer. Como siempre, soy Sergio Gómez y hoy vamos a ver todo lo que ocurrió ayer en el evento de Apple. El evento de Apple ha comenzado con novedades relacionadas con el iPhone SE, el teléfono más económico de la firma. Tal y como era de esperar, en este caso, Apple ha optado por mantener el mismo diseño clásico como don de inicio, heredado de los iPhone SE de segunda generación, y que se estrenó en 2017 con los iPhone 8. No obstante, los colores y los diseños son exactamente los mismos. A nivel interno, al menos se han realizado algunos cambios. En primer lugar, el iPhone SE 3 utiliza el chip A15 Bionic, ya presente en los actuales iPhone 13, lo que permite importantes mejoras en cuanto al rendimiento con respecto a la generación anterior, así como compatibilidad con las redes 5G. Para la pantalla, han decidido mantener el tamaño de 4,7 pulgadas, que basada en la tecnología IPS, ofrece una versión de 1.334 x 750 píxeles con una densidad de 326 píxeles por pulgada. Tampoco ha habido grandes novedades con respecto a la cámara. Ya que continúa siendo un solo sensor de 12 megapíxeles. Sin embargo, el rendimiento fotográfico se ha visto mejorado gracias al nuevo procesador. A partir de este viernes, el nuevo iPhone SE de tercera generación podrá comenzar a reservarse en el Apple Store por un precio de que parte de los 529 euros para la versión de 64 gigas. Apple TV Plus también ha tenido su momento de gloria con anuncios de nuevas películas y un viernes noche lleno de béisbol. Eso del béisbol supongo que en casa del tío Sam triunfará mucho, pero aquí en España no creo que lo siga ni Cristo. Así que eso me pareció realmente un poco coñazo. Pero en fin, hay que ver un poco de todo. Para continuar, Apple ha presentado también la nueva generación de los iPads Air. Tras haber sorprendido bastante el año pasado con el nuevo diseño, lo cierto es que la apuesta era bastante difícil de superar. Pero esta nueva versión han decidido mantener la gran mayoría de características del modelo de cuarta generación. Pero han dado también un paso más en cuanto a la potencia y el rendimiento. Al igual que los iPads Pro, Apple ha optado por incorporar en este dispositivo el chip M1 que entrenaron en los Mac hace algún tiempo. También, gracias a la incorporación de este nuevo procesador, la firma también ha apostado por integrar la tecnología 5G en este dispositivo. Y, por si fuera poco, el nuevo iPad Air 5 incorpora también la tecnología Center Stage en la cámara frontal, que permite mejorar las videollamadas por medio de un complejo sistema en el que la cámara enfoca al sujeto, así como más guay y un poquito más centrado. Si te mueves para un lado, pues se mueve. Y si te mueves para el otro, pues también se mueve. A pesar de todas las novedades, con este nuevo iPad Air, la firma ha optado por mantener el precio anterior. En España, la versión estándar parte de los 679€. Y la versión de Wi-Fi más celular con 5G se sitúa en los 849€. Además, el iPad Air estará disponible para su compra en los colores de siempre al que debe sumarse un nuevo tono de azul. Y podrá comenzar a reservarse este mismo viernes, comenzando a estar realmente a partir del 18 de marzo. Vamos ahora con la joya de la corona. Mac Studio, el nuevo equipo de sobremesa para que lo quieren todo. Mala suerte la mía que me pille el Mac Mini topa de gama hace un mes. Ya lo podía haber presentado un poquito antes. Pero bueno, Apple ha sorprendido con un nuevo modelo de ordenador, el Mac Studio. Este equipo recuerda en cuanto al diseño a los Mac Mini. Pero en cuanto a la potencia y a las especificaciones, parece que se acercará mucho más a los Mac Pro, cuya reconocción aún estamos esperando. Podemos encontrar dos versiones de este nuevo equipo. Una con el chip M1 Max y otra más avanzada con el nuevo procesador M1 Ultra, que ofrece un rendimiento incluso mejor. A fin de cuentas, es como unir dos chips M1 Max. Este equipo destaca bastante por incluir un sistema de ventilación muy avanzado, a pesar de su diseño muy compacto. Y también por sus numerosos puertos y conexiones disponibles. Entre las que están cuatro puertos Thunderbolt 4, dos USB de tipo A, HDMI, un jack y puerto Ethernet de 10 GB. Además de dos USB-C de tipo Thunderbolt 4 en la parte delantera o cuatro en la versión con chip M1 Ultra. Además de un lector de tarjetas en la parte frontal. Este nuevo Mac Studio parte de los 2.329 euros, mientras que el modelo con un chip M1 Ultra parte nada más y nada menos que de 4.629 bavos. Sobre dichas versiones podrán ampliarse con diferentes componentes como la memoria unificada. Puede ser reservado desde ya mismo y comenzará a estar disponible a partir del 18 de marzo, al igual que los demás productos presentados. Y luego, además del nuevo Mac, Apple también ha aprovechado para presentar un nuevo accesorio de una gama que tenía un poquito olvidada. Que viene genial para la ocasión, el nuevo Studio Displays. Y se trata de un nuevo monitor externo de 27 pulgadas orientado principalmente a los ordenadores Mac. Y que llega con multitud de curiosidades como el chip A13 Bionic que emplean los iPhone. O una cámara de 12 megapíxeles con la tecnología Center Stage. Esta pantalla externa, bautizada como Studio Display, cumplirá con los requisitos de los usuarios más exigentes. Además de contar con una pantalla 5K de 27 pulgadas y un brillo máximo de 600 nits. Y la tecnología True Dawn dispone de 3 puertos USB-C que amplían las conexiones del ordenador. Así como un sistema de altavoces equipado con Dolby Atmos y compatible con la tecnología de audio espacial. O sea, un flipe. Como algunos ya sabéis, si había estado siguiendo el canal regularmente, yo tenía un iMac de 5K de 27 pulgadas. Y realmente los altavoces eran como si Jesucristo te estuviera hablando al oído. Os dejo por aquí el enlace por si queréis echarlo un vistazo. El Studio Display de Apple podrá comenzar a reservarse desde hoy mismo. Empezando a estar disponible como los demás productos el día 18 de marzo. El precio de salida de este monitor se sitúa en los 1.779 euros en España. Que se nos va a los 2029 para el modelo fabricado con vidrio nano texturizado. Y tiene todo lo que los especialistas necesitan. Y ya por último, ¿te mola el verde? Pues ojo que los iPhone 13 y los iPhone 13 Pro ahora también pueden comprarse en un tono oliva que puede ser tu perdición. El precio no cambia y las reservas empiezan como con el resto de los productos presentados este viernes. O sea, pasa mañana. Así que nada más, señoras y señores. Espero que les haya gustado mucho el vídeo. No olviden dejar un like y suscríbanse sin falta. Nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias. Hasta luego.